Tropas de la tercera edición, comando específico del Cauca, fueron atacados por la población civil de la brea Senderito, del municipio de Suárez, Cauca, los cuales con intereses comunes del narcotráfico y el gabor Jaime Martínez, pretendían quitarle sus armas de dotación y sacarlos del sector. Rechazamos contundentemente ese tipo de conductas y acciones de azonada, y actuaciones que se encuentran tipificadas dentro de nuestro ordenamiento penal por la ley de seguridad ciudadana como la violencia contra el servidor público. Gracias.